¿Cuál es la propuesta para disminuir la percepción y la inseguridad en Quintana Roo y el país? Bueno, no hay propuesta para disminuir la percepción. La percepción a nosotros nos importa quizá poco porque es lo último que se quita en una ciudad o en un estado o en el propio país. Lo que a nosotros realmente nos importa es que los índices de delincuencia disminuyan, que la justicia llegue a todos los mexicanos, que no nada más sea selectiva. Y eso la única forma de hacerlo es la convergencia de los ciudadanos con el gobierno, con ayudar responsablemente. Porque nosotros somos los que debemos primero de exigir, pero también de colaborar. Yo creo que siempre yo he pensado que ya basta de estériles críticas, sino hay que hacer propuestas serias, propuestas que sean concretas y tratar de impulsarlos. Los ciudadanos somos los usuarios de las calles, somos los usuarios de los parques, somos usuarios de los lugares públicos, somos los que le podemos decir al gobierno dónde están fallando las cosas y de qué adolece nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestra ciudad y nuestro estado. Entonces, sobre este principio, la acción ciudadana con la acción de los gobiernos se exponencia muchísimo. Si solo trabajaran el gobernante, pues hombre, el resultado sería igual a 10, pero si solo trabajaran los ciudadanos, a lo mejor el resultado sería 5, pero 10 más 5 se hace 50 cuando se hace en conjunto. Entonces la unidad y la propuesta es lo que importa. Señor, y de la situación de violencia que se vive en el país, esta cuestión, ¿cómo ha disminuido? Estas estrategias de gobierno realmente están dando resultado. Bueno, yo creo que siempre lo que ha pasado en los cambios de gobierno, al sustituirse los elementos de poder, los poderes de corrupción y todo, pues crecen, ¿verdad? Hay un principio que donde falta, pues se acomoda. Estamos esperando nosotros y tenemos que tener fe que esta estrategia deba de funcionar, pero nosotros no seguimos, no cejamos, seguimos trabajando en esto de la seguridad y la justicia. Ni modo, estamos en un bache difícil, pero es un bache que tiene que ceder. Ya hay delitos en los cuales está la tendencia igual. Señor, sin embargo, aquí en Quintana Roo estamos dentro de los 10 primeros estados con mayor índice de acuerdo al semáforo delictivo, donde están en semáforos números rojos todos los delitos como secuestro, privación de la libertad, homicidios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, mira, Quintana Roo es un estado que es muy diferente a todos los estados de la República Mexicana. Es el estado con mayor turismo nacional. No sé qué parte o qué porcentaje de los ingresos de turismo en la República Mexicana representa Cancún, pero sí es muy importante. Ustedes reciben gente de todo el mundo, de todas partes, buenos, malos, regulares. Muchos que consumen drogas, muchos, pero muchísimos extranjeros que vienen a disfrutar de las playas, pero parte de su vacación es ir a los restaurantes, pero luego también consumir drogas. Ustedes esperan una seguridad, ¿está solo? Sí. Entonces, yo creo que por eso las incidencias delictivas no son iguales en todos los estados. Ustedes están vecinos a Yucatán y Yucatán tiene una seguridad casi igual a la de Suiza. Ustedes están vecinos a Yucatán.